Muchísimas gracias, muy buenas noches Muy amables, encantado nuevamente de estar con todos ustedes Bienvenidos, gracias a toda mi gente bonita Un saludo cariñoso desde aquí a todo Chile A toda mi gente allá en el fondo Felicidades, gracias por estar conmigo ¿Cómo están? Allá a la derecha, un gran aplauso también Qué bonito público Allá a la izquierda, un gran aplauso también Y a toda mi gente aquí adelante Esta noche les voy a cantar un poquito de todo Vamos a recordar algunos temas que hace algunos años que no canto Y vamos a cantar algunos temas también de este último disco, México en la piel Y ojalá esta noche la pasemos muy bien Si quieren ganas, tienen ganas de cantar Canten conmigo, bailen conmigo Y vamos a recordar aquel primer romance Con algunas bellas canciones que van más o menos así Gracias 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 a todos Gracias a todos No me platicas No me platicas más Lo que debió pasar Antes de conocernos Sé que has tenido Horas felices Aún sin estar conmigo No quiero ya saber No quiero ya saber Qué pudo suceder En todos estos años Que tú has vivido Te quiero tanto que por eso Te quiero tanto que me enceno No quiero tanto que por eso Es que yo vivo Tan tranquilo No me platicas ya Déjame imaginar Que no existe el pasado Que no existe el pasado Y que nacimos El mismo instante En que Nos conocimos El mismo instante No existe un momento del día En que pueda Aparacarme de ti El mundo parece Distinto Cuando no estás Junto a mí No hay bella melodía En que no soltas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios De la sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy Estoy Usted Está culpable Está culpable De todas mis angustias Y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida De dulces inquietudes De dulces inquietudes Y amargos desencantos Su amor es como un grito Que llevo aquí mi alma Y aquí en mi corazón Estoy aunque no quiera Estoy aunque no quiera Esclavo de sus ojos Juguete de su amor No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Es lo único que tengo Es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza Comprenda de una vez Usted Usted me desespera Me mata Me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo De besarla A usted La puerta La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer De casi abandonada la ilusión Que había en mi corazón Por ti La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti Se fue mi amor Cuyendo que podría convencer A tu alma de mi padecer Pero es que no supiste Pero es que no supiste soportar Las penas que nos dio La misma adversidad Así como también Nos dio felicidad Nos vino a castigar Con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón Por ti Por ti Dicen que la distancia Dicen que la distancia Porque sentirla Y se le equivale Que había en mi corazón Y se la obstru só Y se le equivale Dejaste abandonada la ilusión Dejaste abandonada la ilusión Música Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar Música Besos tus abrazos De lo bien que la pasamos La otra vez No sé tú Pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir Con la noche que me diste Y el momento Que con besos construiste No sé tú Pero yo he comenzado a extrañar En mi alma no te dejo De pensar Las gentes Mis amigos En las calles Sin testigos No sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches En las noches Cuando duermo Sin insomnio Yo me enfermo Y haces falta Mucha falta No sé tú No sé tú Hay amores Y amores que nunca Pueden olvidarse Inborrables momentos Que siempre Guarda el corazón Porque aquello Porque aquello que un día nos hizo Temblar de alegría Es mentira que hoy Pueda olvidarse Con el nombre de amor He besado otras bocas Buscando Pruebas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan Llenos de emoción Pero sólo consiguen hacerme Recordar los tuyos Inolvidablemente Vivirán en mí Inolvidablemente Vivirán en mí Mira el amor Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ésan No te orbProfes El año ¡Gracias!